¡Suscríbete! Marco Rubén finalizaba de esa manera tras asociarse con Nilmar y aprovechar el error en la zaga del Valencia. Ahí ven la repetición del gol que suponía el 1-0. El Valencia trató de replicar casi de manera inmediata la acción de Roberto Soldado. Y el disparo de Sofía Feguli iba a conseguir atraparlo en dos tiempos Diego López. Y en este lanzamiento de falta llegaba el 2-0. El error de nuevo en la zaga del Valencia que aprovechaba Gonzalo para introducir la pelota en la portería defendida por Diego Alves. El envío de Borja Valero, el error en la marca de Topal y el testarazo de Gonzalo. A raíz del 2-0 llegaron los mejores minutos del Villarreal que se aproximó con peligro en esa jugada individual de Joan Uriol. Y en esta jugada iba a reducir distancias el Valencia. El gol de Sofía Feguli después de la perfecta jugada de asociación en la banda derecha entre Soldado y Miguel. Tercer gol de la temporada para Sofía Feguli. Fíjense, 1, 2, 3 y 4 toques. Todo sin que cayera la pelota. En este saque de esquina tuvo el tercer gol Zapata. De nuevo el error defensivo. En la defensa del Valencia que a punto estuvo de aprovecharlo el central del Villarreal. Con 2-1 se llegaba al descanso. Estas son imágenes ya del segundo tiempo. Aquí Cani dispuso de otra oportunidad para ampliar la diferencia del Villarreal. Pero Diego Alves con el pecho consiguió enviar la pelota a córner. Y en esta jugada tuvo esta buena oportunidad Roberto Soldado. El disparo se perdió a la izquierda de la portería de Diego López. Intento de Borja Valero y paradón de Diego Alves. Preciosa intervención a mano cambiada del cancerbero brasileño del Villarreal después de ese formidable golpeo de Borja Valero. Y más llegadas del Villarreal. El envío de Ángel para que llegara Nilmar. Y después de esta doble maniobra individual pusiera a prueba Diego Alves. Y en el tramo final del encuentro iba a conseguir igualar el partido el Valencia. Y en esta jugada golpeo de Aduriz que batía a Diego López. Era el 2-2 definitivo. En el minuto 86 llegaba el empate del Valencia. El balón directo de Rami. El cabezazo de Aduriz. El mal rechazo de Zapata. Y cómo lo aprovechaba Aduriz para batir de esa manera al portero del Villarreal. Al final 2-2 en el Madrigal. El Villarreal continúa en zona de descenso. El Valencia tercer clasificado.